Llegué, llegué para cantar Rumberito para ti Yo te he escrito esta canción Para el día que yo muera Quedaré en tu corazón Rumberito ven pa' acá Y ahora te voy a contar Cómo nace la suprema Y por qué te hace bailar Tiene mucha cubanía Cabe de ritmo y sabor Donde nacen las estrellas Y allí mismo vengo yo Yo nací con el 3-2 La clave y el guau guau Donde quiera que yo llego La rumba la foco yo Pégate a mí pa' que mueva los pies Pégate a mí pa' que mueva los pies Cuando tú sientas el doble del cuero Pégate a mí pa' que mueva los pies Y ahí si tú quieres bailar Pégate a mí pa' que mueva los pies Ay, mamón, te voy a dar A mi casa alguien fue ayer Pa' que le diera la llave pa' Pa' ponerte a componer Tú sabes lo que contente Cuando tú quieras bailar en La Habana Rupero, camina pa' acá Oye, pregúntale a Lola, pregúntale a Juana Rupero, camina pa' acá Y ahí si la rumba la pongo yo Rupero, camina pa' acá Lo que te ponga es un sentimiento Y un don, don, don pa' Rupero, camina pa' acá Rupero, 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 rupero Rupero, camina pa' acá Rupero, camina pa' acá Rupero, camina pa' acá Rupero, camina pa' acá Ahí está Cuidado que te va a coger Ahí está Ay, cuidado que te va a llevar Ahí está Si tú quieres bailar, nene Ahí está La Suprema a ti te va a encantar Ahí está Por eso mueve, 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 mueve Ahí está Por eso mueve, 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 muevelo Ahí está Y ponte la mano en la cintura Ahí está Pa' que tú bailes como bailo yo Ahí está 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 ¡Aita! 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 ¡Aita!